Amo el verano, pero sé que el sol y el agua dañan mi pelo. Por eso, lo cuido siempre con el VIP. El VIP Reparación Total 5 de L'Oréal Paris con bioceramida y omega para una poderosa reparación celular. Combate los cinco signos del pelo dañado. Mi pelo, totalmente reparado. Y mira este brillo, increíble. El VIP Reparación Total 5 de L'Oréal Paris. Cinco problemas, una solución, porque vos lo vales.